Qué placer estar junto, Ana María Piquio, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Atlas. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, bueno. Te espera una gran temporada, con una obra fantástica. Sí, ya lo sabemos. Ya estuvimos acá. Sí, ella ha sido la ganadora de la Estrella de Mar el año pasado. Estuvimos y nos fue muy bien. Y ahora estamos con la misma obra, con otro elenco y con otro cuento casi. Ah, ¿casi con otro cuento? Claro, porque viste que las personas aportan cosas diferentes. Acá viene una persona, nos cuenta una cosa, se va, viene otra, nos cuenta lo mismo y vos decís, pero ¿cómo? Había cosas que la otra no nos dijo, ¿no? Eso es lo que pasa en las segundas versiones. A veces no. A veces no pasa eso. Bueno, eso también es la flexibilidad del director y del autor. La flexibilidad, la buena elección del elenco nuevo y también las ganas. Y además también lo que uno aprende, porque uno va aprendiendo con los personajes. Una vez le preguntaron a un actor, ¿y usted cómo era cuando era chico? Yo era malo, pero aprendí a ser bueno, porque los personajes te enseñan cosas. Si uno los escucha, te enseñan varias cosas. A ser miserable, a ser bueno, a ser muy bueno, a ser un asesino. Entonces, bueno, a vos el papel es, estás permanentemente al lado de Leonor Benedetto, sos como la persona que la cuida. Sí, yo soy la que la cuida. La mano derecha. La mano derecha, la que la defiende. Sí, yo soy... Ayuda a memoria. Sí. Uy, ¿cómo? Tal cual. Tal cual, sí. ¿Cómo te sentiste en ese personaje? ¿Cómo te sentís? Mirá, yo cuando leí el libro dije, este es el personaje que yo quiero hacer, porque me habían dado otro. Y entonces, mi hija me dijo, pero decí que no te gustaba el otro, decí que te gusta otro. Le digo, pero que todavía no sé cuál me gusta. Lo leí otra vez y me di cuenta que me gustaba este. Claro, ¿cómo no te va a gustar un personaje de alguien que está aprendiendo del otro, recibiendo del otro? Y el otro es una persona agradecida. O sea que de eso se trata también la vida y la comunicación, ¿no?